Voy a casarme con Miranda Valladares. Tú no puedes hacerme eso. ¿Cómo es que te casas con ella? Cuidado con los calificativos, papá. Miranda es la mujer con la que voy a rehacer mi vida y mi hogar. Y te advierto que nada ni nadie va a cambiar mi decisión de casarme con ella. Me enamoré de Miranda. Y espero el apoyo de mi familia y de mis amigos. Claro que sí, hermano. Te deseo lo mejor del mundo. Miranda es una gran muchacha. Felicitaciones, cuñadito. Yo creo que has hecho tremenda elección. Es la mejor elección de mi vida. Y haces bien. Como reza el dicho, hacia atrás ni para coger impulso. Bueno, felicitaciones, hermano. Gracias, César. Te felicito, tío. Miranda es una mujer espectacular. Es bellísima. Y además, a todos nos cae chéverísimo. ¿Verdad, Saul? ¿Y qué pasó, primo? ¿Tú no me vas a felicitar? Señores, disculpen que no compartas su algarabía. Pero esa decisión que tomaste me parece poco seria. Y me preocupa más que por ti, por Miranda. ¿Por qué lo dices? Eso lo hablamos luego. Señores, discúltenme, pero me retiro porque tengo un compromiso muy importante. Me doy cuenta que contigo se estrella todo consejo. Todo razoncidio. Te equivocaste con Raisa y ahora te equivocas con esta mujercita. De todos tus errores, este es el peor. Pero es tu decisión. Es tu vida. Y la vas a vivir tú. Hola. ¿Cómo estás? Brindando por los dos, mi amor. Ya hablé con mi familia. ¿Y estaba tu papá? Sí. Por supuesto que eso tomó la noticia como una ofensa. Él persiste en su misma actitud. Pero a mí no me importa. Todos los demás se alegraron. Eloisa, Pedro, Rina, César. Carlitos se puso feliz cuando subió a su cuarto a decírselo. ¿Y Karina? Para la niña es más difícil. Ella adora a su madre. Pero yo sé que tú te la vas a ganar con toda tu ternura, mi amor. Con ese ángel que tú tienes. Me siento tan feliz. ¿Y tú? ¿Hablaste con tu abuela? Sí. Y se nega a escucharme. Eso me tiene tan triste, Leonardo. No sabes cuánto. Nuestra vida es solo nuestra, Miranda. Los demás no importan. Fija tú la fecha y nos casamos. Dime cuándo. Cinco días, en un mes. Mañana mismo, si tú lo quieres. Un beso, mi amor. Chao. Creo que nuestras diferencias quedaron solventadas. ¿No es así, sobrino? Sabes que yo sé que aprecias mucho a Miranda. ¿Qué opinas de la boda? ¿Tú quieres una respuesta sincera, tío? Es lo menos que espero. Pues déjame decirte que no me parece. Mira, tío, Miranda es tremenda tipa. Pero tú lo que estás buscando es refugio en ella. Yo no sé hasta qué punto una relación pueda funcionar así de esa manera. ¿Por qué dices eso? Pero es que está clarísimo, tío. Mira, tú lo que quieres es una madre para tus hijos. Una mujer que te ayude a cuidar al abuelo. Y que yo sepa nada de eso es amor. Bueno, no sé, tú me dirás. ¿Qué sabes tú del amor, Saúl? Eres solo un muchacho. ¿Tú te has enamorado alguna vez? De repente y tal no me he enamorado así. O no he vivido tanto como tú. Pero tengo mis ideales, tío. Y Miranda no se merece un amor por necesidad. Saúl, estás equivocado. Eso es conveniencia, deslealtad. Yo no creo que vaya a funcionar. Bueno, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo creo. Buenas noches, tío. Desde luego que lo que siento es sincero. Le vamos a demostrar a todo el mundo lo equivocados que están. Tome asiento, por favor. Lo pensé mucho antes de venir a hablar con usted. Pero siento que es estrictamente necesario decirle... ...que no estoy de acuerdo en absoluto con ese matrimonio. ...que no voy a permitir que se case con mi nieta. Me está juzgando sin conocerme, señora. Me basta con saber que es un lombardi. Olvídese que soy un lombardi. Soy un hombre que estima y respeta a su nieta. Y me quiero casar con ella porque la amo. No. Usted quiere comprar a Miranda con su matrimonio. ¿Cómo puede pensar eso? Yo solo quiero que Miranda sea feliz. Le juro que lo estoy haciendo con toda mi mejor voluntad. Y con todo mi corazón. No. Usted se está aprovechando de ella... ...porque sabe que ella sí está enamorada de verdad. Sinceramente. Mientras usted lo que busca es... ...desahogar su despecho. No, no, por favor. Yo no le niego que pasé por una situación muy dolorosa. Pero gracias a su nieta... ...a mí se me abrió el mundo. Entendí lo errado que estaba... ...amando a una mujer equivocada. ¿Qué más le puedo decir? Señora, quisiera abrirle el corazón. Ponérselo aquí, sobre esta mesa... ...para que usted misma pueda ver lo que siento. Muchas palabras. Es igual a su abuelo. ¿No cree que está actuando egoístamente con Miranda? El egoísta es usted. Que no ve más allá de sus necesidades. Ya veo que no puedo hacer nada por cambiar su parecer. Confía en mí. Miranda y yo no tenemos por qué sufrir por los errores suyos y de mi abuelo, señora Montiel. Sea menos protectora en su amor por ella. Y dele la oportunidad que no le dieron a usted. Usted le va a destrozar el corazón. Ya lo veo. Escuche bien, señora. Con todo el respeto. Opóngase a quien se oponga. Su nieta y yo nos casaremos. Eso nadie lo va a impedir. No hay más nada de qué hablar, Raiza. Cualquier duda, la consultas con Germán. Adiós. Espera. Espera, tú no puedes hacerme esto, mi amor. Ya lo hice. Así que no hay más nada que agregar. Mi amor, estás echando por la borda años de matrimonio. Como si no importaran nada. No, Raiza. Tú fuiste quien echó este matrimonio a la basura. Tú y tu amante por si se te olvida. Ya nada. Nosotros, nosotros tenemos una bebecita linda que se llama Karina. Y tú sabes perfectamente bien que esto le va a afectar muchísimo. También tenemos otro hijo en quien tú nunca pensaste. Y al que le hiciste mucho daño. Por favor, Raiza, no sigas. Tú no tienes argumentos. Es que, es que yo no estoy bien, mi amor. Es que, hay veces que, la verdad es que no reacciono con cordura. Es como, es como, como si tú fueras mi mente lógica. Ya no te hagas la vida, mi amor, Raiza. Y que te quede bien claro. Esto se acabó para siempre. Ya yo no quiero saber más nada de ti. Pero, pero vamos a hablar personalmente, mi amor, por favor. ¡Leonardo! Aquí está la hamburguesa favorita de mi reinita. Y no quiero. Mira qué rica se ve. Yo sé que me trajiste aquí para decirme que te casas con la Miranda esa. Bueno, mi amor, en parte tienes razón. Yo quería contarles lo feliz que me siento. ¿Por qué ya no quieres a mi mamá? Mi mami es linda. Sí, la quiero, en cierta forma. Pero, algunas veces, las cosas en la vida no salen como uno piensa. Fíjate, tú querías ser bailarina clásica, ¿te acuerdas? Y un día te diste cuenta que no te hacía feliz. Y te gustó mucho más la rumba flamenca. Y no te pierdes ni una clase. Eso me pasó a mí. Un día, tu mamá y yo dejamos de reírnos. Y para no estar tristes, preferimos seguir siendo amigos. Pero ya no son esposos. No, ya no. ¿Qué le parecen estos? Tengo toda la tarde para escogerlos, maestro. Son para toda la vida. Mira, quiero, quiero algo especial. Algo digno de una princesa. Gracias por venir, papá. Sabes perfectamente bien que estoy aquí. Únicamente por ti. Por favor, termina de aceptarlo. En un momento, Miranda pasará a formar parte de nuestras vidas. De tu vida. Porque esa fue tu decisión. De todos modos, mi deber de padre es felicitarte. Y desearte mucha suerte. Mi amor, bienvenido. Todo esto es como un sueño. Despierta. Vamos a nosotros. Hola, Miranda. Hola. Estás bellísima. Gracias. Gracias. Bueno, hermano, tú sabes, se puso un poquito majadera, pero ya la traen. La están terminando de vestir. Por favor, déjeme la acta. Bueno, las imágenes hablan por sí mismas. En este momento, el doctor Leonardo Lombardi, conocidísima figura del gremio empresarial, y su novia, la señorita Miranda Valladares, estampan sus rúbricas en el libro de actas para legalizar su unión. De pie, por favor. Bueno, y por la autoridad que me confiere la ley, los declaro unidos en el matrimonio como marido y mujer. ¡Papá! ¡Papá! Felicitaciones. Gracias a todos por estar aquí Por compartir con nosotros Este momento tan importante Brinten Salud No puedo Y yo brindo por este hombre Que casado o no Sigue siendo mi marido Por ti Leonardo Lombardi El mejor amante del mundo